Preguntad ahora porque las próximas tres semanas voy a estar prácticamente ilocalizable. Muy bien. ¿Qué te apetece más, la boda o la luna de miel? Tres semanas en una isla privada de las Maldivas, ¿tú qué crees? Lo único que no me apetece es tener que decir mis votos delante de tantísima gente. Imagínate que los invitados son sospechosos de asesinato. En ropa interior. Casi que no. ¿Sabes? Yo estaba tan nerviosa antes de mi boda que me dio un trompazo y se me puso el ojo morado. Estará hecha un manojo de nervios. Está a punto de vivir uno de los días más importantes de su vida. Me alegro mucho por usted, inspectora. ¡Hola, chicos! A pesar de con quién se casa. Bueno, ¿quién está lista para sacarse su licencia de matrimonio? Yo. Bueno, casi voy a por mi bolsa. Estupendo. Y Alexis quiere que os regrese. Ha llamado, ha mandado un mensaje y un e-mail. Allá estaremos. Y llevaremos zapatos negros. ¿Y los papeles? Sí, quiero. ¡Ay, estoy practicando! Ah, sí, los tengo. ¡Adiós! ¡Os divirtáis! ¡Eh! Faltan 72 horas para que estemos casados. Es como un sueño. Porque yo soy un ensueño. ¡Cállate! ¡Ah! Aquí tiene. ¿Richard Castle y Catherine Becker? Los mismos. Prueba de divorcio. ¿Hay algún problema con mis documentos? Están en orden. Señora Becker, ¿tiene los suyos? ¿Perdoné? Los papeles de su divorcio. Lo siento, debe de ser un error. Yo nunca he estado casada. Pues según esto sí que lo ha estado. Y parece que lo sigue estando. ¿Estoy casada? ¿Con quién? ¿Rogan O'Leary? ¿Y quién es Rogan O'Leary? Un tío que conoció en su primer año en Stanford. Ay, creo que voy a vomitar. ¿Y te casaste con él de verdad? No del todo. Lo suficiente. Se fueron juntos a Las Vegas, bebieron demasiado y les pareció una gracia pasar en taxi por una autocapilla de bodas. No es verdad. Sí lo es. Sí, es verdad, pero no sabía que iba en serio. Y corté con ese tío un par de semanas después cuando vi que era un mentiroso compulsivo, un degenerado y un ladrón. Ya, pero no antes de dar el sí. Yo creía que eras de esas de hasta que la muerte nos separe. ¿Y esto lo sabe tu padre? En serio, voy a vomitar. ¡Suscríbete al canal!